Nuevos datos examinados de las misiones Juno y Cassini desde Júpiter y Saturno respectivamente desafían muchas teorías vigentes sobre cómo se forman y se comportan los planetas en el Sistema Solar. En concreto, los sensores de gravedad y magnéticos a bordo de la misión Juno de la NASA han enviado datos desconcertantes sobre Júpiter. Y es que han revelado que el campo magnético de este planeta gaseoso tiene regiones de campo magnético normalmente alto o bajo, y también una diferencia notable entre los hemisferios norte y sur. Los datos de gravedad han confirmado que en medio de Júpiter hay elementos más pesados que representan más de diez veces la masa de la Tierra. Sin embargo, no están concentrados en los núcleos, sino que se mezclan con el hidrógeno de arriba, la mayoría de los cuales se manifiesta en forma de un líquido metálico. Asimismo, ambas misiones han proporcionado información detallada sobre las partes externas de Júpiter y Saturno. La abundancia de elementos más pesados en estas regiones aún es incierta, pero las capas externas desempeñan un papel mayor al esperado en la generación de los campos magnéticos de los dos planetas. Los experimentos que imitan las presiones y temperaturas de los planetas gaseosos son ahora necesarios para ayudar a los científicos a comprender los procesos que están ocurriendo.